Con la llegada del buen tiempo, las casas de playa ya se están preparando para el verano y hoy os quiero presentar una casa que estoy seguro que os va a inspirar y a lo mejor sacáis alguna conclusión para vuestra propia casa. Y si en vídeos anteriores os he hablado de los espacios formales serios, como por ejemplo los comedores, aquí os dejo un vídeo, esta casa de playa tiene un aspecto muy formal, pero a la vez es perfecto para pasar las vacaciones el verano entero y vamos a descifrar un poco a poco, pasando por las estancias, cocina abierta, salón comedor, dormitorios, espacios comunes, en qué consiste la clave para conseguir una casa de verano perfecta. Y a continuación os dejo un par de imágenes para que os podáis inspirar un poquito y de paso os recomiendo que os suscribáis al canal y tocar la campanilla si siempre estáis al día de todo lo que se está moviendo en el mundo del interiorismo. Y una vez haber inspirado un poquito, entramos ya en esta fabulosa casa. Y como podéis comprobar, la cocina, a pesar de que es un espacio formal, donde tenemos que preparar comida, donde muchas veces incorporamos directamente el comedor y el salón, en este caso vemos que es una cocina muy formal, con mucho diseño, con un toque de lujo, con los marcos de latón pulido y sobre todo con una isla que es pura tendencia. Aquí os dejo otro vídeo donde os he hablado de las tendencias para cocinas de lujo. ¡Gracias! ¿Y qué vemos en los espacios comunos? Exactamente lo mismo, tonos muy claros inspirados en el entorno natural, es decir, la playa, colores arena, azul celeste, blanco roto y una tapicería brudente, pocos estampados, más bien colores lisos, espacios abiertos, madera natural y no la tenemos para mantener este espíritu de una casa fresca veraniega. Y en los dormitorios exactamente lo mismo, agregamos un toque de color, poco color, pero las piezas claves, por ejemplo, son los cubrecamas o los cabezales, las mesitas de noche también discretos. En general, esta casa tiene un diseño de interiores muy prudente. Lo hemos visto ya aquí en espacios con diseño contemporáneo. Y por si acaso tenéis dudas sobre vuestra propia casa, a ver si tenéis que dar un giro, hacerlo algo más alegre o a lo mejor decorarlo con un estilo más moderno. A continuación, hacemos un repaso al diseño contemporáneo para que podáis ver que el diseño contemporáneo también es muy atractivo para casas no necesariamente muy grandes, sino también para apartamentos urbanos. Y aquí hay un vídeo precisamente de los apartamentos urbanos. Pero damos un repaso al diseño contemporáneo. Espero que este vídeo en el cual os he presentado una casa de playa, de mucho lujo elegante y atemporal, os haya inspirado un poco, por lo menos para suscribiros al canal, tocar la campanilla muy importante, o a lo mejor cambiarnos colores de vuestra casa, agregar algo más claro, algo más blanco, blanco roto, por ejemplo, para llevar el mar y la inspiración veraniega, la playa, a vuestra casa. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.